muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre soy francisco ruiz hoy voy directamente al grano paso de la entradilla ya que os quiero presentar la nueva funcionalidad de youtube music no sé desde cuánto tiempo hace a lo mejor esto hace ya meses que está pero yo creo que no que la última vez que lo probé todavía no estaba y bueno es algo es un punto extra para para que optes a la instalación de youtube music cuando ya sabéis que youtube music es una aplicación propia de google vale que nos va a permitir escuchar música al estilo de spotify pero la música que está alojada en youtube vale aquí hasta aquí nada más que leer tú supongo que todo el mundo la conocerá lo único que no te permitía youtube music era por ejemplo poder escuchar tu biblioteca personal que significa la biblioteca personal por la música que tengas instalada que tengas guardada en tu android no está la vale si tú tienes archivo de música en tu android antes youtube music no tenía la opción para poder escuchar la música que tú tienes en tu android ahora se acaba de se acaba de implementar y ya puedes escuchar tu propia biblioteca musical pero bueno esto para mí es secundario ya que sigue siendo una aplicación que yo no uso ni recomiendo su uso ya que por ejemplo si quieres usarla al estilo de spotify para escuchar música online o te haces suscriptor premium pagando los 9,99 euros al mes o no la vas a poder escuchar ya que en cuanto el teléfono se bloquea con pantalla apagada no te permite escuchar la música vale veo bien que puedas tener youtube music para escuchar tu música vamos a abrirla y veis la interfaz vale para escuchar tu música aquí tengo el icono de biblioteca yo lo veo perfecto ya siempre que entras te sale esto empezar una prueba gratuita le vamos a dar saltar y como veis aquí lo pone lo básico que tienes canciones sin reproducción aleatoria canciones y álbumes oficiales y remixes y mucho más es lo único que tienes vale no tienes nada más ya que el escuchar en segundo plano como veis no está marcado esto sólo está para los premios y yo pienso que instalarme youtube music para escuchar música online al estilo de spotify por ejemplo grandes éxitos dylan jackson está muy bien que yo lo pueda escuchar pero no me sirve de nada si tengo que tener la pantalla encendida recordemos que no sé no se trata de vídeo se trata de escuchar música y si me quitan la opción de apagar la pantalla cuando voy conduciendo escuchar la música tranquilamente de youtube music pues la verdad que no le veo mucho sentido yo a esta aplicación y más cuando al ser una aplicación gratuita me están metiendo anuncios lógicamente lo entiendo para que puedan ganarse la vida con la aplicación claro los artistas que comparten su música alan jackson bebe yo que sé la mala rodríguez los inhumanos los héroes del silencio todas las discográficas que incluyen su música aquí dentro de youtube music tienen que ganar dinero eso estamos de acuerdo y estoy de acuerdo con los anuncios estoy de acuerdo con los anuncios en la versión gratuita de spotify pero bueno spotify me permite apagar la pantalla y seguiré escuchando en la música cada cuatro cinco seis siete canciones me meten un anuncio me meten un anuncio con vídeo para estar 30 minutos escuchando música sin anuncios y todo eso lo veo razonable para ganar un dinero y poder mantener la aplicación lo que no veo aquí el porqué de la aplicación de youtube music que en la versión gratuita pues te metan anuncios pero no te dejen apagar la pantalla para escuchar la música vale aún así lo que os quería hablar era el sentido de poder escuchar tu biblioteca vale me voy aquí a álbumes y bueno esto es nuevo vale me voy aquí abajo del todo youtube audiolibrary porque son canciones libres de copyright y aquí tengo por ejemplo de tour de gunnar olsen que es la que utilizo de música de fondo que mucha gente me lo pregunta que os gusta pues mira buscar de tour de gunnar olsen vale está en la biblioteca de youtube es gratuita y la puedes utilizar para tus vídeos bueno pues bueno esto se apago la pantalla sigue escuchándose la canción como es lógico y es un reproductor como lo que vendría muy bien pero sin embargo si salgo de esta opción y me voy a la opción de página principal y me voy a escuchar por ejemplo aquí música de alan jackson vale aparte de que sólo tengo el modo aleatorio cosa que sucede igual en spotify si le doy aquí a reproducir voy a bajar el volumen poquito no quiero como veis me cargo ya un anuncio que lo veo muy bien vale lo después escuchar un anuncio pero que al escuchar el anuncio me permita apagar la pantalla como hace spotify vale vamos a bajar un poco así y se apago como veis ya puedo subir el volumen lo que me dé la gana si apago la pantalla aquí no se escucha nada y si la vuelvo a encender vale pues se me ha quedado en pausa y me dice quieres la prueba de de un mes gratis la prueba de un mes pues no no gracias y bueno tendría que volverle a darle al play vale para que volviera a sonar la música en cuanto apague pantalla se apaga la música y bueno yo creo que no acaba de despegar youtube music simplemente por esto porque en la versión gratuita aún escuchando anuncios aún viendo anuncios no te permite apagar la pantalla para escuchar música y esto es una cosa que gastan muchísima batería en tu android y por eso pues no acaba de despegar la aplicación yo creo que este estaría muy bien que en la versión gratuita de la aplicación te permitiera lo de apagar la pantalla primero evitaría el pirateo de la aplicación con otras aplicaciones que todos conocemos como youtube avance por ejemplo lo evitaría ya que tendrías aquí una aplicación que la podrías escuchar con pantalla apagada y bueno escuchar anuncios de manera razonable como se hace en spotify vale yo soy usuario de spotify y no pago la versión pro me la como con anuncios y entiendo que los anuncios son buenos para mantener la aplicación por lo mismo entendería aquí en youtube music vale lo que no entiendo es lo que os digo que te tragan los anuncios pero después no puedes apagar la pantalla así que es por eso mismo que no veo yo el despegue de youtube music ni al ni a corto plazo ni a largo plazo a no ser que habiliten esta opción de poder escuchar con la pantalla apagada y bueno simplemente quería comentaros eso de que ahora desde youtube music tenéis la opción de aparte de escuchar música online con pantalla encendida de poder escuchar vuestra biblioteca musical os podéis aquí a vuestros álbumes por ejemplo y todo lo que tengáis en la memoria interna de vuestro android va a salir aquí y esto sí esto lo vais a poder escuchar con pantalla apagada como habéis visto esto sí y lo subimos que son música libre de copyright y aquí se apago la pantalla pues funciona simplemente perfectamente esto es lo que pediríamos para cuando estamos escuchando música online vale música que no tenemos en nuestro terminal y bueno hasta aquí el vídeo de hoy que piensas de youtube music que te gusta más que spotify utilizarías más youtube music en su versión gratuita si te dejara escuchar música con pantalla apagada yo por ejemplo ya os digo cuando tengo que escuchar música online uso spotify por esto porque si me pone mis anuncios pero me permite escuchar la música con pantalla apagada youtube music no la uso me gustaría usarla me gusta mucho la interfaz me gusta mucho como te recomienda a los artistas es una aplicación que está muy currada me gusta muchísimo pero la opción de no poder escuchar la música con la pantalla apagada a mí me pesa muchísimo ya que no quiero ir con el terminal todo el rato encendido bueno ni yo ni prácticamente nadie y bueno hasta aquí el vídeo de hoy me gustaría que dejaras los tu opinión acerca de lo que he comentado y bueno si es así si te ha gustado el vídeo deja un like deja tu comentario sobre todo con tu opinión y comparte este vídeo con todos tus amigos y bueno lo que siempre te digo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau chau